En abril, te informamos que la conductora peruana Laura Bozo, estaba envuelta en severos problemas financieros con el Servicio de Administración Tributaria, SHAT. Diversos medios afirmaron que Laura Bozo podría ser embargada en cuentas y bienes al no pagar una deuda de 17 millones de pesos, que debe a Hacienda desde 2012. Luego de que la Secretaría de Hacienda de México le solicitara a Laura Bozo el pago de los 17 millones de pesos por adeudo de impuestos, la conductora se niega a pagar y culpa a sus abogados de que no hayan hecho bien las cosas en el régimen fiscal 2016. Bozo explicó que el SHAT le quiere cobrar tres veces su mismo sueldo y ella no está dispuesta a pagar el alto monto que se le imputa. Es de locos que me quieran cobrar tres veces el mismo sueldo, pero no es culpa del SHAT, es culpa de las bestias que manejaron esto, que no pudieron explicar que solo tengo un solo sueldo. Sigo apelando el dinero que me quiere cobrar el SHAT, porque esto fue definitivamente un error gravísimo de los contadores que tuve y de los abogados fiscalistas, la verdad es que la contabilidad no es mi especialidad, yo sé hacer televisión. Laura Bozo aseguró que no puede saldar la millonaria cuenta que la Secretaría de Hacienda pretende cobrarle y que las cuentas del SHAT están mal. Es muy fácil darse cuenta de que yo pagué absolutamente todo, el problema es que como yo tenía a la persona que me manejaba mis cosas en Estados Unidos, entonces me depositaban ahí, yo lo mandaba de regreso a mi banco aquí en México para pagar impuestos y gastos de aquí. El problema es que lo que metía de Estados Unidos a Scotia Bank, lo consideraron como un nuevo sueldo, pero eso no es todo, yo tenía una cuenta de ahorros y también eso, lo han considerado como un tercer ingreso. Ante lo sucedido, Laura Bozo se vio en la necesidad de cambiar a su equipo de abogados, quienes ya trabajan para resolver la situación financiera de la conductora peruana. Mis abogados fiscalistas, que me han costado una fortuna, en lugar de presentar las cosas claramente, lo hicieron mal. Gracias por ver el video.